Yo soy Marina Colasanti, escritora de Brasil y estoy en Casa América para presentar un libro, un poemario para niños que salió editado por El Ginete Azul y que se llama Clasificados y no tanto. Los micropoemas aparecen en mi trabajo no por si acaso. Yo soy una autora de textos cortos, a mí me interesa el texto minimal. He escrito unos libros de minicuentos para adultos, pero de pronto me apareció en la cabeza que así pasa ese poema tan corto, similar a los anuncios clasificados, Procúrase, Quierese, Alquilo. Y me pareció que era una senda, un camino muy simpático para seguir. No es infantil, pero sí es infantil. El hecho es que somos nosotros los adultos que consideramos los niños infantiles. Los niños no son infantiles, no así. Es que lo entienden todo y sobre todo entienden muy bien lo que no decimos, el que está por detrás de las palabras, la significación oculta. Eso los niños lo sienten porque tienen los sentidos todos abiertos para recibir el mundo. Yo hice los micropoemas. Se hizo una edición en Brasil con otras ilustraciones, una edición distinta. Fue un grabador que hace gilogravura, se dice así, que hace gilogravura, quien las ilustró. Y después cuando el jinete azul, es decir, Antonio Ventura quiso editarlo, ya se hizo una edición totalmente distinta. Porque yo siempre soy mi ilustradora, es verdad, pero yo sabía que no podía ilustrar ese libro. Porque yo no tengo un dibujo hacia el absurdo. Es como si tuviera una libertad más grande cuando escribo, de lo que cuando dibujo. El dibujo mío no sirve para esos micro, locos, absurdos poemas. Necesitaba otro ilustrador. Eso lo sentí muy en claro cuando empecé a escribir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!